La Policía se prepara para resguardar la seguridad de los estudiantes a la entrada y salida de los planteles educativos que van retornando poco a poco a la presencialidad. Algunas de las situaciones que como Policía Nacional se ha destacado por la situación del retorno a clases, si bien es cierto, pues la Secretaría de Educación, de Ciencia y Tecnología, CENESIP, ratificó el 23 de enero ya esta situación de retorno a la presencialidad, tanto en las jornadas matrimoniales, despertinas e intensivas para estudiantes de institutos superiores en todo el país. Aunque esta orden ya fue emitida con anterioridad, como bien lo dije, el 19 de enero el organismo volvió a pronunciarse tras el Decreto Ejecutivo 135, que le exiliza el toque de queda por la crisis de seguridad. Sin embargo, pues también nosotros como Policía Nacional hemos visto varias estrategias para dar la seguridad pertinente a los, tanto al ingreso a las escuelas como a la salida, a parte de los estudiantes y los padres de familia. Pues como Policía Nacional, en cumplimiento de nuestra misión, vamos a atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad como nos corresponde. Trabajando conjuntamente pues con el eje preventivo, el investigativo y de igual manera con el de inteligencia para implementación de estrategias de seguridad, entre las cuales pues buscamos minimizar actos delictivos o en su defecto algún tipo de situación que se pueda cometer o infracción dentro de estos minutos de ingreso de los diferentes colegios por parte de los estudiantes y también pues el traslado de los padres, también en la parte, hablando también un poco del tema tránsito, en el cual también tenemos que tener un poco de cuidado, pues si bien es cierto, muchas de las ocasiones se congestionan demasiado estos ingresos porque muchos vehículos paran en las entradas, para dejar a los estudiantes, para poderlos retirar. Entendiendo de esa manera que necesitamos también la colaboración de la ciudadanía para que esto se evite y poder tener un tráfico fluido y a la par pues que puedan retirar a sus hijos e hijas sin tener mayor novedad. De una manera pues como Policía Nacional se ha designado desde la subzona y desde el mismo distrito, personal policial que va a estar en los ingresos y salidas de los diferentes colegios desde las mañanas para evitar cualquier situación. Lo que corresponde también el tránsito y personal de tránsito para que esté en los diferentes sectores, lo que corresponde a la entidad, hacer la regulación de tránsito como tal y la ubicación de los diferentes vehículos que puedan estar por el sector. Como dije, pues un llamado también a la ciudadanía para esta colaboración y sobre todo entendiendo que nosotros somos quienes generamos este tipo de situaciones. Si se genera un caos por un mal parqueado, pues estamos entendiendo que son los mismos ciudadanos quienes lo generan y evitar estas situaciones es un compromiso de todos, no solamente es a través de las sanciones que debemos nosotros corregir, sino también con el tema del llamado a la comunidad que colabore con esta situación de seguridad. Es lo que le puedo indicar en cuanto a las escuelas. Estamos ya aplicando, estamos únicamente con algunas situaciones de disposición, que hubo una reunión anterior ya, con la situación de educación en la que nos indicaron varios colegios en unidades educativas que van a estar ya habilitadas, entendiendo esto sin dejar de lado que Morona está como tal en una situación media de riesgo, no es que estamos en situación baja, entendiendo también que únicamente en la reforma del artículo 135 únicamente existe el tema de la movilidad, más no de alguna otra circunstancia, entendiéndose muy bien para evitar cualquier inquietud de la ciudadanía. Se refirió a la productividad del trabajo policial en el distrito Morona. Bueno, efectivamente se han realizado varias situaciones, sobre todo se han realizado alrededor de 37 operativos, de los cuales 8 han sido conjuntos. De igual manera se han obtenido varios resultados, tenemos 5 detenidos por delitos, 5 por delitos, 2 por contravención, de igual manera tenemos 6 motos retenidas y un arma de fuego incautada. De igual manera lo que son los servicios policiales, en lo que refiere al portafolio de servicios, se han realizado 67 visitas a diferentes locales, de igual forma la verificación de los botones de seguridad, como nos corresponde, y no hemos tenido por el momento traslados de valores. Es importante también recalcar a la ciudadanía que ese es un servicio que presta Policía Nacional sin ningún tipo de costo y el cual pueden pues acceder para cualquier circunstancia o necesidad en lo que es traslado de valores como corresponde. Continuaremos haciendo operativos combinados con el Ejército Expreso. Nosotros continuamos con nuestra labor, conjuntamente con Fuerzas Armadas, como lo dispuesto ha sido el presidente. Estamos pues acorde a las necesidades de la ciudadanía, sobre todo pedir la colaboración de los mismos, evitar este tema también, entendiendo que seguimos en un riesgo medio, según el decreto 135, en el cual se determina que de 2 a 5 de la mañana no habrá movilidad, por lo cual se pide que la ciudadanía exista la colaboración correspondiente también para evitar esta situación en la que inclusive tenemos que proceder a la detención por no cumplir disposiciones superiores en las cuales está destinado para el toque de queda de 2 a 5 de la mañana, como acabé de decir, y sobre todo el comprometimiento de evitar estar en las vías públicas, libando, generando problema o en su efecto que se pueda generar un mal mayor, un accidente de tránsito con una persona que esté en estado químico. Es también compromiso de todos, recordando también que la seguridad es complementaria y en este caso pues es compromiso de las autoridades, de la ciudadanía y la Policía Nacional, como bien lo he dicho hasta este momento, hemos cumplido con nuestra misión y estamos a la par, sobre todo esperando cualquier necesidad que tengan, pues nos hagan conocer a través de las denuncias correspondientes del ECO 9-11 con su defecto en los diferentes chats comunitarios que puedan existir en cada uno de sus barrios. Sandra Marlene González, Exprésate, Morona, Santiago. ¡Suscríbete al canal!